Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Jess Murillo y esta vez a mí me tocó hacer la reseña de la película. La película que esta vez fui a ver se llama Maestras del Engaño, que fue traída por nuestros amigos de Universal. Está protagonizada por Anne Hathaway y por Rebel Wilson. Rebel Wilson estamos acostumbrados a verla en películas de comedia. Entonces, esto es una comedia. De lo que trata y simplemente de lo que dice el nombre de engaños. Entonces, ellas dos se dedican a engañar a hombres y así poderles sacar algo que sea bueno para ellas. Aunque ellas dos hacen lo mismo, no son del mismo equipo. Literal, las dos son polos opuestos. Una es muy irreverente y la otra es súper sofisticada. Ya se imaginarán cuál es cuál. Con el paso de la película, ellas se conocen, pero nunca hacen alianza. Sino que empiezan a competir para demostrar quién es mejor que la otra, qué método funciona más, quién logra sacar más que la otra. Y pues, simplemente eso trata la película. Si tú vas pensando que por el nombre de engaño puedes encontrar una película tipo de acción. No. Simplemente lo único que vas a encontrar con esta película es una comedia. Esta es para ir a pasarte un rato agradable, pasártela bien, reírte un rato. A mi parecer, está buena. A mí sí me gustó, me reí. Pero siento que tiene alguno que otro chiste forzado. Y tal vez una que otra escenita media de sobra. Pero, pues si yo tuviera que decir si es buena o mala, yo digo que es buena. Y si ustedes solo quieren pasársela bien un rato, vayan a verla, es una opción, se las recomiendo. Y pues las actrices son muy buenas y hacen muy bien su trabajo. Entonces, pues, es buena opción para ir al cine. Y pues, nada, solo tengo que decirles eso. Les dejo aquí mis redes sociales, las de mi hermano, para que lo sigan, se suscriban. Y hagan todas esas cosas. Y si ustedes quieren que yo siga saliendo en sus videos, pues, díganle. Para que me siga ayudando y yo vaya y pueda hacer videos y todas esas cosas. Y pues, nada, bye.